Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Entendidos y vamos a Daniel en el capítulo 12 y los versículos 1, 2 y 3 Dice así la palabra Señor En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad A Daniel se le dice que justo antes de la venida de Cristo Jesús por segunda vez habrá un tiempo de angustia como no ha habido en la historia de la raza humana En ese tiempo los malvados procederán impiamente Dice Daniel 12.10 Pero los justos serán entendidos y resplandecerán Ahora, si estamos diciendo que los justos serán entendidos ¿Entendidos en qué? En el contexto de Daniel podemos decir lo siguiente Número uno Serán entendidos porque conocerán los acontecimientos finales a la luz de las profecías de Daniel y luego más tarde se complementó con Apocalipsis que nosotros ahora sí tenemos y podemos comprender Número dos Los entendidos son entendidos porque reconocen justo la segunda venida de Cristo Jesús Saben las señales conocen que anuncia cada acontecimiento Por eso en el caso tuyo y en el caso mío Cuando leemos las noticias o cuando vemos los acontecimientos o la moral degenerada de la raza humana lo que nos está diciendo es Jesús ya viene por segunda vez Nosotros somos entendidos en ese tema Y número tres Resulta que en este tiempo los impíos se vuelven, por decirlo así, más impíos Y en cambio los justos continúan purificándose cada vez más pareciéndose al carácter de Cristo Jesús Por eso somos entendidos Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esta parte? Uno Debemos ser entendidos sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿Realmente somos temerosos de Jehová? Ojalá que así sea Porque eso nos va a hacer más entendidos Número dos Debemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús para que ser entendidos en lo que Jesús ha dicho en su palabra lo podamos comprender lo podamos vivir y lo podamos testificar ¿Por qué razón? Porque estamos ya más cerca de la segunda venida de Cristo Jesús de lo que faltaba cuando Daniel escribe esta parte Por lo tanto, tenemos una oportunidad y un privilegio La oportunidad es de llamarnos entendidos Y el privilegio es de compartir lo que Dios ha dejado en su palabra a otras personas Que tú y yo podamos ser embajadores de Cristo Jesús diciéndoles a otros Vengan con Jesús Él nos hace entendidos Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda, hoy es el día de tu salvación ¡Gracias! Hacer